El juego va a empezar, hechada en su lugar, todos a vos en un corazón, te visitando de local, cada día a una final te seguiré, así yo muera. Eres mi sol, mi devoción, amarillo es mi color, gritaré por ti, lucharás por mi Barcelona, sangre de campeón. Voy a estar aquí, calentándote hasta el fin, y si es de pelear mi vida entrego, tú vas a salir, a dejar todo por mí, vamos Barce, pongan huevos. Si una vez estuve aquí, yo culpable, me sedí por un amor que no se me deja, y aquel día que lloré de las gradas, yo soñé, y tu gol me dio la fuerza. Eres mi sol, mi devoción, amarillo es mi color, gritaré por ti, lucharás por mi Barcelona, sangre de campeón. Voy a estar aquí, calentándote hasta el fin, y si es de pelear mi vida entrego, tú vas a salir, a dejar todo por mí, vamos Barce, pongan huevos. Voy a estar aquí, calentándote hasta el fin, y si es de pelear mi vida entrego, tú vas a salir, a dejar todo por mí, vamos Barce, pongan huevos. La gente aplaude, la gente preside, te viene el gol, y la gente grita, y gritan, y gritan, y gritan el gol, en dirección al arco norte, en el gol aumentado, se ejecutó Máñez Triángel, ¡Gol! 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 ¡Gol!